El presidente de la República, Mauricio Funes, fue demandado por diputados de ARENA ante el Tribunal de Ética Gubernamental. La razón, que dé una explicación de los 3 millones de dólares que recibió como donación de parte del empresario Nicolás Alume para su campaña. El hecho generó reacciones en la bancada del FMLN. Mire, nosotros conocemos de esa iniciativa del partido ARENA, pero más bien ARENA lo que está buscando es tapar el sol con un dedo. Ellos quieren tapar la corrupción de Cel y Enel que personajes de su partido han hecho. Bueno, mire, en una campaña electoral es totalmente lícito, legal, que un empresario pueda hacerle una donación a un candidato. Fue totalmente transparente, fue público. Esos recursos se gastaron en la campaña electoral. Yo era el gerente de la campaña electoral del FMLN y sirvió para pagar publicidad en diferentes medios de comunicación. El mandatario pidió que dicha demanda sea inadmisible, pues argumentó que recibió el dinero cuando aún no era funcionario. Según la versión oficialista, la situación obedece a una estrategia de ARENA. La demanda que interpusieron dos diputados en mi contra ante el Tribunal de Ética Gubernamental es una cortina de humo. No tiene ningún sentido. Las demandas se interponen contra funcionarios públicos, contra servidores públicos o contra privados que manejan fondos públicos. En el momento que yo adquiero un compromiso privado, lo hago en mi calidad de ciudadano. Candidato a la presidencia de la República, pero no lo hago en calidad de servidor público porque no lo era. Y los fondos que se comprometen en ese mutuo son fondos privados del señor Nicolás Salume. De tal manera de que es simplemente querer atacar al presidente para nublar el caso de Francisco Flores, que sabemos que está complicado ahorita, perseguido ya por la justicia. Mientras ARENA ejerce presión para que continúe la investigación de los 3 millones de dólares que el presidente Funes recibió en su campaña, el bloque farabundista hace lo suyo para que se investigue el caso de los 10 millones de dólares que el expresidente Francisco Flores desvió y que aún no ha explicado sobre ello. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas, ATV Noticias.